Aquí está la cilindrina, la chili chili, ahí va, ahí, 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 ahí. Fresco. ¡Bua! Dale, dale, dale. ¡Oye, oye! A ver, mando, tranquilo, ya va a llegar ya. Tranquilo. Espérate que quiero verla llegar a Liliana. ¿Liliana? No me digas que han regresado, ¿ah? Si yo la he visto con el Nicolás. ¿No se has arrastrado por una raza? Eso fue una confusión, Joder, y mejor no digas nada que tú no sabes, ¿ah? No, yo lo único que sé es que es mi cumpleaños y tú estás sin botras. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Shh! Le contesto y ahorita estoy con usted Aló, mi amor, ¿dónde estás? ¿Un par de cuadritas? Ya Ahorita abajo para ver que me alcanza, ¿ya? ¿Oye? Que toque la puerta nomás No, 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 de repente abre la puerta a tu vieja y me le espanta, además nadie sabe que hemos regresado Ni mucho menos que tú y ella se van a... ¡Shh! ¡Cállate, que sos una sorpresa! ¿O que no me vas a contar a mi? ¡Arrabazo, tu caos! Sabes que tienes razón, CJ Igual yo ya no aguanto más Le quiero contar a todo el mundo de que... ¿Sabes qué? Mejor bajen y les cuento todo de una vez, ¿ya? ¡Ya! ¡Ah, pero nomás se colar, güa! Sin agresiones que después me empico y ya sabes lo que pasa, ¿eh? ¡Ya, secamos esto y bajamos nomás! ¡Ya, los espero! ¡Pero este niño caracol, ¿no? ¡Baboso, cuernudo y arrastrado! ¡A ver, saludo! ¡Salud! ¡Familia! ¿Hola? ¿Ha pasado algo? ¡Tengo algo que comunicarles! ¿Cuál familia? Oye, en mi familia no hay dientones buenos para nada como tú ¡Ay, hermanita! ¿Por qué dices eso? Si Tito nos considera como de su familia ¿Y esta quién es, ah? ¡Falta Joel y Pepe! ¡Ya, ya, acá vamos! ¡Vamos, empezamos! ¡Ay, pero qué pasa! ¡Santa vaina! ¿Qué pasa? A ver, bueno, bueno Ahora sí, ya que estamos todos reunidos Quiero anunciarles que... Lilian y yo nos vamos a casar Esto se pone en vuelo ¡Ya sale, ya sale! ¡Se desmayó! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Mamá! ¡Ya! ¡Juel! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Di algo, hijito! ¡Di algo! ¿Está bien? ¡Tito, emociones! ¿Qué? Tito, felicitaciones. Gracias, gracias, Juel. ¿Está bien? ¡Tito, a ver! ¡La que está mal es mi tía! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Vanessa! ¡Hagan algo! ¡Un poquito de aire, por favor! ¡Aquí la ventana que entre aire! ¡Aquí, aire, aire! ¡Juel! ¡Aquí, aire, aire!